Y ganó Argentina el festejo de Canitas y de Lobo. Argentina vuelve a Primera División. Una gran actuación de los chicos argentinos ganando el punto menos pensado. Y la locura del equipo argentino. Una generación de jugadores argentinos que se habían prometido este sueño que hoy es una realidad. Argentina acaba de demostrar que tiene una muy buena base para volver a construir un pasado histórico realmente glorioso.